Internet es una ventana hacia lo desconocido donde podremos encontrar diversidad de contenido variado y una amplia gama de complejidad heterogénea, homogénea y todo lo que rime con genia También podremos adentrarnos en el hábitat de los conocidos youtubers Aquellos que hacen videos en youtube, así es, en youtube Tal como es el caso de... Yede Senasi Así es, un grupo de entes sumamente perturbadores, extraños y mórbidos ¡Ay mi Dios! A continuación, uno de nuestros investigadores más apuestos de nuestro equipo se ofreció a nada más y nada menos que entrevistarlo Y aquí, por primera vez en este canal, lo verás doblado al español y espero que sea de tu agrado ¡Nico, cállate! Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de entrevistas de la concha de la Laura ¡Es de la Laura! ¡Ah perdón! ¡Es de la Laura! Hoy tenemos un invitado... ¿Por qué estás hablando de portugués? Sí, 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 sí Eso no tiene nada que ver El verdadero significado de Senasi es... Autoridad, liderazgo y victoria en hebreo Pero muchos piensan que dice Senasi el cenando con los nazis o nazis con C Cuéntame más de tu nombre, Cheu Bueno, es una historia muy cómica Yeah, sí, ya ¿Sabes que Jersen así comienza con Y, verdad? ¡Claro, papu! ¡Claro! Y mi nombre es Yelsin, ¿verdad? ¡Claro! Y, Yelsin, pues... Eso tampoco tiene nada que ver Porque Y, como sabemos en nuestro idioma castellano Y también es interpretado como... Como Y, ¿no? ¿Ya? La Y es usada para unir oraciones Un ejemplo sería Lucio y JP se aman Sí Ay, o sea que sí, ay Como el que une a lo de Senasi Como la Y une a las oraciones Yo uno a los muchachos de Senasi Esto ha sido todo por el día de OUN Gracias, fue un placer estar aquí En el programa de la concha de la lora de Laura Si el video te gustó No olvides dejar pulgar arriba Y suscribirte a este canal Para ver más trabajos así Añadete a nuestras redes sociales Dándonos like en Facebook Y siguiéndonos por Twitter Para estar en contacto Instagram no Porque somos pobre Recuerda compartirlo Con todos tus amigos Te ha hablado JP Y te deseo buen provecho ¡NICO! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!